bueno acá encontramos de casualidad este domingo que día soy domingo andaba en la rambla domingo 10 andaba la rambla y encontramos un encuentro de forescore así que vamos a mostrar más de uno este muchas gracias por seguirme y acuerden de suscribirse y hacer like ahora voy a bichar abrir el espolón, vamos a bichar el auto, vamos a chumiar el forescore este muchacho 4 cilindros, mi 600, mi 600, árbol de la simple, un poco más, vos dijiste que era el alemán, el inglés, el inglés, con caja de quinta linda maquinita para andar bueno acá tenemos un forescore de que año es este 82, bueno vamos a saltar para otro, vamos a ver cuantos me dan los videos, muchas gracias pero mostramos el suyo doña, vamos a bicharlo, vamos a chumiarlo, como su nombre, como su nombre no se preocupe, lo bichamos igual no, pero doña, ¿cuál es el tema? lo lindo de estos autos, es cuidarlo, porque ya pasaron a ser clásicos si me dice eso, me gusta porque es asunto, dedica mucho tiempo para el auto pero y si no dedica a eso, se aburre, déjelo no, 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 está divino, está divino no se preocupe, no se preocupe, no necesita prenderlo no, no, porque yo, yo lo, o sea, ¿qué pasa? en el video, no se va a sentir el ruido, o sea bueno, ¿dónde sale? Uruguay visto por Gabriel Bianchini Uruguay visto por Gabriel Bianchini ya cuando pone Uruguay visto por, ahí saltan un montón de videos que yo ya tengo bueno, entonces está ¿eh? usted no se preocupe, lo mostramos así y después si lo veo a su marido, capaz que lo prendemos y... bueno, sí, no me voy, no me voy una cosa distinta para ir mostrando en este domingo precioso buenas tardes buenas tardes ¿de quién es este? ¿el dueño de este? anda por allá anda por allá ¿y alguno de ustedes es dueño de uno de estos? a ver, ¿con quién hablo? no, no estoy vendiendo estoy aprovechado, yo tengo un canal en YouTube se llama Uruguay visto por Gabriel Bianchini oportunidades de cosas que se me cruzan en el camino porque yo recorro mucho para el interior y ahora andaba acá y vi dos o tres y dije no esto es algo si suben al canal mío van a ver un Topolino y van a ver un Baylife 55 ah, bueno o sea, además de que muestro otros lugares también carreteras y lugares del interior ahora estoy con ustedes acá está el YouTube ¿qué tal? ¿cómo anda? acá estamos subiendo videos para YouTube entonces da, estaba mostrando el auto suyo ¿verdad que? junto con otros, ¿no? para... ¿por qué es una oportunidad linda para mostrarlo? 12.500 nos ha dado a 100 si, 12.000 nos ha dado a 100 12.000 nos ha dado a 100 no tiene precio 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 no, 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 no se preocupe doña, no se preocupe, no se preocupe no, 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 por favor ¿este es 4-écord de qué año es? del 80 este es del 80 bastante entero yo lo compré con 36 mil ¿segur? sí, sí, sí no, no, está enterito está divino, divino bueno, muchas gracias no, por nada, por favor este, que lo disfrute gracias vamos a seguir no, 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 no tenía precio no se preocupe nos vemos doña, que pases bien que pasa, para poquito bueno, para